Serrano, Aragón Deporte. Buenas noches, Cristian. Hola, buenas noches, míster. Enhorabuena por la victoria. ¿A qué le das más valor? Tú advertías en la previa que el equipo seguía creyendo. Es algo que ha quedado manifestado en el día de hoy. El Huesca, por ejemplo, todavía no había logrado ganarle a un equipo de la zona Europa y por primera vez lo consigue en la temporada. Se acaba la mala racha de derrotas también de seguía con el gol y quizá en el momento más importante de... O sea, que le doy mucha importancia a todo lo que hemos ido trabajando, que hemos preparado el partido y a veces las cosas salen como tenías el planteamiento de partido. Ha salido como teníamos previsto. Sabíamos que podíamos sorprender a la Real Sociedad con esa presión tan alta y tan intensa. Tiene muchísimo riesgo porque jugadores de esta calidad, cada vez que te salen, van a tener mucho espacio para correr, pero sabíamos que era la única posibilidad que teníamos de ganar a este gran equipo. Es un equipo, esta Real Sociedad, por eso le da importancia a este partido, que hemos estado muy bien en los duelos, muy bien tapando líneas de pase, muy bien en la presión. No es fácil tapar a este equipo con las alternativas y con todo lo que domina del fútbol. Dominan salida de tres, salida de cuatro, dominan bloque alto, dominan bloque bajo, dominan las áreas. Es un equipo muy completo. No es fácil ganar títulos en España. Ellos han ganado un título. No es nada fácil con los tres Atlánticos que tenemos. Entonces, esta victoria tiene mucho, mucho, mucho valor. Mucho valor. Probablemente sea el mejor partido que hemos hecho a nivel completo desde que estoy yo aquí. Gracias. Vamos con Miguel Barluenga, Heraldo de Aragón. Buenas tardes, Pacheta. Enhorabuena por la victoria. Hola. Ayer, en tu previa, analizabas las derrotas pasadas y decías, concluías, que el rival, ni Alavés, ni Atlético, ni Getafe, habían creado grandes ocasiones de gol para ganar esos partidos. Hoy tampoco la Real ha creado grandes ocasiones de gol. ¿Qué ha habido de diferente esta tarde para que por fin la balanza se haya decantado de la de Huesca y no haya encajado gol y haya ganado el partido? Gracias. Pues mira, hemos estado... Yo creo que la ocasión más clara que han tenido ha sido en el minuto uno. Vamos a arrancar hasta que hemos ajustado. Cuando hemos ajustado ya la presión, hemos estado en muchísimos momentos del partido, hemos estado muy acertados, muy acertados. Y luego con balones hemos estado muy fluidos, hemos tenido caídas a banda, hemos tenido correr al espacio, hemos querido correr, hemos tenido juego interior, hemos descargado bien. Y la diferencia está en que en Vitoria te la meten ellos y hoy la metes tú. Pues que no hay muchas más diferencias en el fútbol. Lo que sí que es verdad es que los partidos, nosotros hasta ahora, las tres derrotas que hemos tenido y esta victoria, ¿hay mucha diferencia en los partidos? Pues ha habido más posesión en algún otro partido, pero aquí hemos estado muy bien con balón, muy bien sin balón, y otros días hemos perdido y hoy hemos ganado. Hemos estado acertados en una falta que ha tirado Sandro, que lo ha pegado de maravilla, y al final esos detalles son los que te llevan a ganar el partido. Creo, y volveré a insistir y defenderé, que los tres partidos que hemos perdido, pues los pierdes, pero el equipo no ha estado mal. Y hoy el equipo ha vuelto a estar bien y hemos ganado. Pues estamos mucho más contentos y a pensar en el Cádiz. Y esta victoria tiene mucha más importancia por quién es el rival, claro que sí. Gracias. Vamos con Pablo Barrantes, Cope Huesca. ¿Qué tal, míster? Buenas noches. Enhorabuena en directo en el tiempo de juego de Cope Huesca. Hablabas en la previa de la importancia de la gasolina. Bueno, pues Alguacil ha hablado sobre ello, ¿no? De lo límite que llegan todos los equipos, que están al límite. Al respecto de eso, ¿cómo crees que ha llegado el Huesca al final del partido? La gestión de los cambios, dos jugadores no vas a poder contar con ello. Los jugadores del Carranza, es algo que venía rondando, ¿no? Por la cantidad de jugadores apercibidos, ¿qué importancia le das a ellos? Y Mafeo, ¿cómo está Mafeo después de haber vuelto tras un periodo importante de inactividad? Gracias. Vale, pues Pablo, no te quiero... No sé ni con quién voy a poder contar para el próximo partido. Porque pensábamos también que teníamos a Insúa y eso nos ha caído por gastroenteritis. O sea que tenemos unos ya con tarjetas, pues es que tienen que ir pasando. Y yo soy partidario de que al final las tarjetas es una parte del fútbol también. Y a mí me gusta ser duro. A mis equipos me gusta que sean duros. Siempre dentro de la normalidad y de la legalidad que impone el juego. Mafeo está bien, está bien. Lo que pasa es que ha llegado ya cansado al final del partido. Me decía que él se encontraba bien y tal. Pero claro, yo también tengo que valorar el riesgo que tiene cuando llevas cinco partidos sin jugar. Y vuelves, cuando pasa de 70 a 75 minutos, esos últimos 20 minutos tienen un riesgo grandísimo de lesión muscular cuando vienes de no meter muchos picos de carga. Entonces teníamos que tener cuidado. Y bueno, pues el brazo de Siobas creo que tampoco ha sido más que se le ha quedado enganchado. No ha habido, creo que no hay nada más grave. Y yo creo que hemos llegado bien al final del partido. Los medios centros, que son probablemente los que más han tenido que ir para adelante o para atrás, o los puntas, todos me decían que estaban bien. No sé si es que se encontraban cómodos en el partido y no... Todos se encontraban bien. Entonces, bueno, hemos ido manejando los cambios más por sensaciones y por lo que necesitábamos en un momento dado de poder salir a apretar y de dar pausa con balón. Más que el quitar jugadores porque tengan molestia, se lo pidan ellos. Entonces hemos quitado a Mafeo por prevención, hemos quitado a Sandro también por prevención, hemos quitado a Siobas porque creíamos que el del brazo le podía esto, y lo demás han funcionado y a Ferreiro porque creo que ha hecho un esfuerzo tremendo y tenemos a gente fresca afuera que nos pueden seguir dando ese empuje de esa primera línea de presión y creo que ha salido bien, Pablo. Gracias. Vamos con Sergio Fernández de Radio Huesca. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Enhorabuena por la victoria. Yo simplemente le quería preguntar, ¿cómo sabe una victoria ante un gran rival, como ha dicho, en la parte final y en momentos en los que el equipo ha mostrado esos arrestos y ese sufrimiento? Pues sabe a gloria, sabe a gloria. A gloria, Sergio. Esto no... Igual que sabe a cuernos quemados, que decía mi madre, cuando pierdes, pues esto sabe a gloria. Y sobre todo creo que esta victoria es muy, muy importante por el cómo se ha conseguido. Se ha conseguido de manera valiente. Hemos sido un equipo muy valiente hoy. Hemos ido a buscar a la Real, a su terreno, a un equipo que es capaz de salir de cualquier tipo de presión, porque vienen de cara, porque descargan bien, porque técnicamente son muy buenos. Es un equipo muy bueno y hemos ido a por ellos. Creo que esa valentía es la que nos ha dado el partido y esa valentía es la que voy a poner en valor, sobre todo con los chicos, que tenemos que ser así de valientes siempre, todos los días. Muy valientes porque esto te lleva a estar metido en el partido. Que nos pueden coger, sí, y un día podemos perder 4-0. Sí, porque como no ajustemos bien la presión, equipos de esta calidad y con espacios te parten. Te parten. Pero tenemos que correr esos riesgos. Hoy les hemos corrido, creo que hemos estado muy bien y la victoria nos va a fortalecer de manera, creo que muy, muy, muy positiva, nos va a fortalecer todas las convicciones y todo lo que trabajamos de cara a estos últimos cuatro partidos de Liga. Gracias. Vamos con Martín Pena, Agencia F. Hola, Pachetano, la voz de Pena. Hola, Pachetano. Hola, Martín. Enhorabuena. Gracias. Hoy sí que te ha funcionado el efecto Pima-León y Galatea, al margen de esto. Al margen de esto, ¿tú has visualizado el partido tal como ha salido? ¿O ha cambiado algo tus esquemas? ¿Qué dirías que tenías previsto este partido? Mira, Martín, pues lo que teníamos previsto, muchas de las cosas han salido y han salido muy bien porque sabíamos que teníamos que estar muy, muy, muy bien en la presión. Si queríamos ser así de valientes, teníamos que estar muy bien y muy bien en los duelos de espaldas cuando el jugador te venía a recibir de cara. Teníamos que estar muy, muy atentos ahí a cuando él descargarse sobre el que viene de cara, que ese de cara también viniera marcado, que no fuese limpio. Y lo hemos hecho en muchísimos momentos bien. Teníamos que cuidar mucho la espalda porque ellos son muy rápidos. No olvidemos que tanto Isaac como Portu se ponen casi a 35 kilómetros por hora. Teníamos que tener mucho cuidado porque cuando tienes jugadores o un equipo que tiene dos, tres de esa velocidad, tienes que estar muy, 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 muy atento. Y sí que es verdad que sabíamos que podíamos hacerles daño con esa presión tan alta, pero teníamos que estar muy ajustados. Ha salido bien. El día que salga mal y perdamos pues seremos... Pero hoy ha salido bien y creo que todo lo que teníamos planteado se ha parecido a lo que luego ha sido el partido. Si aciertan ellos en la primera que han tenido a los 20 segundos pues todo hubiera cambiado, ¿no? Pero el equipo, vuelvo a repetir, que el equipo ha estado... Hemos hecho un gran partido y ya nos va a dar mucha, mucha confianza para los cuatro partidos que quedan. Gracias. Cerramos con Alfonso Herrán, de Diario del Alto Aragón. Buenas, Pacheta. Enhorabuena por esta victoria. Bueno, queda todavía por jugar el Valladolid, pero ahora miras a la tabla y hoy el equipo se acostará fuera de zona de ascenso. Quedan cuatro jornadas, ya lo has dicho muchas veces, que va a pasar de todo, que hay altibajos, que esto es una montaña rusa. Pero bueno, ¿cómo siento el mirar esta noche a la clasificación, ya digo, antes de que juegue el Valladolid y verse fuera? No miro en exceso, Alfonso, la clasificación. Miro solo las sensaciones y miro a mis jugadores. Y hoy he visto a mis jugadores felices. Esta es la sensación que me llevo y esto es con lo que voy a dormir esta noche. No voy a dormir mirando la tabla de la clasificatoria. No, esa la miraré el día 24 de mayo y miraré a ver dónde estoy. Hoy miro a mis futbolistas, a mis jugadores, a mi cuerpo técnico, a toda la afición de la sociedad deportiva huesca, a todos los que tenemos aquí en el campo, que están felices. Eso es con lo que me voy a acostar esta noche, con esa sensación. Muy bien, terminamos aquí. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias.